a iván márquez le harán otra oportunidad para hacer la paz el acto comisionado para la paz danilo rueda aseveró que el jefe de las disidencias alias iván márquez se encuentra en colombia y han sostenido encuentros para hablar de paz por cuarta vez en su vida en armas luciano marinarango alias iván márquez el izquierdo en las par y ahora jefe de la segunda marquetalia tendrá una nueva oportunidad de sentarse en una mesa de diálogos con el gobierno nacional ese es el mensaje que deja entre ver entre líneas el acto comisionado para la paz danilo rueda quien en una entrevista con el periódico tiempo reveló que el jefe de las disidencias de las par no murió como se especuló hace algunos meses primero en junio de 2022 tras un atentado con explosivos a su campamento ubicado en el estado de bolívar en venezuela y luego en agosto de 2023 cuando se creyó muerto por las secuelas de ese ataque de hace un año en la entrevista rueda manifestó que hay una comunicación en fase exploratoria y una propuesta de pre-agenda de diálogo y además agregó que el ex jefe guerrillero que se apartó del proceso de paz con las par en el 2018 está lúcido y tiene claras las cosas que implica que su organización inicie diálogos ha reiterado su vocación de la paz y dice que son rebeldes políticos y no un grupo de narcotraficantes rueda expresó que iván márquez está en colombia en plena facultad de los cinco sentidos y las conversaciones se han hecho presenciales y con testigos para que no se diga que está pactando impunidad se conoce poco de esos diálogos aunque el alto comisionado para la paz danilo rueda y el ministro de relaciones exteriores álvaro leyva anunciaron hace unos meses que el jefe de la segunda marquetalia estaba vivo lo que más llamó la atención de las últimas declaraciones de rueda es que afirmó que se encuentra en territorio colombiano estas afirmaciones cogieron por sorpresa incluso a la inteligencia del estado que creían que el jefe guerrillero se encontraba en territorio venezolano como se lo hicieron saber a este diario si es cierto que está acá en colombia analizando la cartografía debe estar en las zonas donde sus grupos son más fuertes es decir se debe mover entrar a ocapichada y guaviare pero cerca a la frontera con venezuela porque en caso de tener alguna dificultad buscaría refugio en el vecino país donde sí tenemos certeza que estuvo durante mucho tiempo expresó un analista militar al colombiano aunque estos diálogos previos han sido muy herméticos este diario pudo establecer que hay un punto en el que se ha centrado la discusión y que márquez ya ha dado la orden a sus estructuras de prepararse para una eventual mesa de negociación en el primer aspecto una fuente cercana al proceso aseveró que el tema que más se ha tocado en estas reuniones previas es el asunto jurídico y el reconocimiento político en el que tanto ha insistido el jefe de las partes según las versiones de esta fuente información el choque es porque el primer mensaje de rueda fue de sometimiento a lo que márquez habría contestado que se requiere una nueva calificación para su estructura ilegal y en esa vía se abriría el camino del diálogo con el gobierno la petición se centra en el estatus que ahora tiene alias iván márquez a quien se considera desertor del anterior proceso de paz con las extintas par firmado en el 2016 y que él abandonó en 2018 lo que lo pone en calidad de prófugo de las autoridades incluso tiene orden de captura con fines de extradición por narcotráfico en los eeuu como lo expresó en la red ex el expresidente iván duque así que hoy dice dónde está para que se le aplique la ley o sencillamente está obstruyendo la justicia fueron las palabras del ex mandatario colombiano al actual gobierno frente al tema jurídico el mismo presidente gustavo petro dio puntadas de lo que podría venirse en materia de negociación con la segunda marquetalia y los grupos que vienen detrás o que ya adelantaron algún proceso luego de su reunión con el presidente de la confederación de suiza a la inversa el pasado 23 de agosto el mandatario los colombianos expresó aquí exploramos incluso lo que se viene convirtiendo en un debate al interior de colombia la creencia que el gobierno sólo puede dialogar con organizaciones con estatus político lo cual choca con las mismas definiciones que se pusieron en los protocolos de ginebra y en lo que hoy se denomina el derecho internacional humanitario en el segundo aspecto el colombiano pudo establecer que desde la dirección de la segunda marquetalia ya se dio la orden a las estructuras que tienen en el país para que preparen sus delegados y envíen propuestas a la mesa principal que serán tenidas en cuenta en el momento de llegar a sentarse a dialogar de hecho ante la ausencia de quien sería su mano derecha alias y susan tris muerto en un ataque en mayo de 2021 en venezuela marquez designaría a uno de estos dos hombres como jefe negociador alias walter mendoza o alias el sarco adiviné anuncio levantó revuelo el anuncio de una nueva oportunidad para iván martes levantó indignación en el país una de esas voces de rechazo fue la representante de la cámara por el centro democrático de la cadáver que manifestó que al líder guerrillero no van a volver a beneficiar y le darán tratamiento de político importante la prioridad de este gobierno es complacer bandidos narcos y delincuentes a este rechazo se sumó el de la senadora paula valencia quien le recordó al gobierno que alias iván márquez le incumplió al estado y formó un nuevo grupo terrorista y